Muy buenas noches Querétaro, muy buenas noches México, estamos en el Centro de Artes Bernardo Quintana que pertenece a la Secretaría de Extensión y Cultura Universitaria de la Universidad Autónoma de Querétaro el doctor Eduardo Muñoz Rojas a quien le mandamos un saludo, pues es el secretario de esta división muy importante de la universidad pues que transmite la cultura y el arte que se genera tanto en Querétaro como en toda la noche Esta noche es muy especial para nosotros porque contamos con dos grandes artistas uno de ellos es originario de Veracruz, el otro es originario de Matanzas, Cuba pero para fortuna nuestra llevan muchos años viviendo aquí en la ciudad de Querétaro y me refiero al maestro José Luis Aguilar y al maestro Lázaro Acosta para quien me pido un fuerte aplauso El maestro José Luis Aguilar, originario de Veracruz, se vino a la ciudad de Querétaro hace 27 años él ha desarrollado toda una trayectoria como cantautor, incluso tiene una pieza compuesta para cada uno de los municipios de Querétaro me dice que tiene, ¿cuántos discos tiene de Veracruz, no es? 22 22 discos grabados y mucho de lo que él ha dedicado a su trayectoria artística es al bolero sí, y también mucho a Agustín Lara entonces hoy vamos a escuchar un banquete que se llama la intimidad del bolero y nos va a ir llevando con las historias y nos va a ir llevando con la música el maestro Lázaro Acosta, originario de Matanzas, Cuba él también llegó a Querétaro hace 20 tantos años me platicaba que venía a hacer un proyecto que era poner un tropicán aquí en Querétaro y él pues venía a hacer todos los arreglos orquestantes y todo esto finalmente el proyecto en sí no prosperó pero para fortuna nuestro el maestro se quedó con nosotros porque quienes hemos tenido la oportunidad de tocar con él pues es una mensaje tiene una carrera internacional importantísima ha sido arreglista para la BBC de Londres en Canadá ha hecho por un lado estudios con los maestros más importantes de esta especialidad en los arreglos y por otro lado ha trabajado pues ya importante haciendo arreglos para Canadá y en México pues aquí vive pero en realidad es ciudadano del mundo porque ha hecho arreglos para muchísimas lugares de América y Europa entonces bueno pues yo los dejo con ellos con la intimidad del bolero y muchas gracias por su presencia y que lo disfruten ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Don Álvaro Carrillo. Don Álvaro Carrillo, que fue un romántico tremendo y que también, muy joven, dejó también estas pasas, si no mal recuerdo, muere en el año de 1963, en un accidente turmovilístico. Y de muchas de las canciones que él escribió, hay muchas anécdotas, una de ellas es de este tema, que cuando sabemos un poquito de la historia y cómo fue escrita la canción, que cuando entendemos un poquito más la canción y tomamos, yo diría que un poquito más de sabor, se dice que él tenía una relación con una señora, que tenía un diverso socioeconómico alto, y él fue invitado por ella para una reunión, para una fiesta. Gracias. 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 Alberto Domínguez Borràs. Nadie comprende lo que sufrió canto pues ya no puedo sollozar solo te plato de ansiedad estoy todo me miran y se van a mujer si puedes con Dios en la verdad pregúritas si tú en primera vez te he dejado 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 tu te he dejado 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 y no te he dejado te he dejado te he dejado te he dejado y tú piensa donde hayas piensa en aventuras que nos estás de mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!